¡Muy bien! ¡Buena chicas! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Pica! ¡Up! ¡Up! ¡Buena chicas! ¡Muy bien! ¡Up! 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 ¡Pica! ¡Up! ¡Up! ¡Buena chicas! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Pica! ¡Up! ¡Up! ¡Buena chicas! ¡La pica! ¡Up! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ganel! ¡Pica! ¡Muy bien! ¡Up! ¡Muy bien! ¡La pica! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Hooo! ¡Kadame!